Hola, buenas tardes, hola Laura y hola a toda la gente de Dial Radio TV y obviamente a todos los oyentes. Gracias como siempre por charlar unos minutos sin contarnos en qué consiste el trabajo de ustedes como artistas. Y lo dije anteriormente cuando te presenté, ¿están trabajando en el segundo disco, Cristian? Bueno, sí, en realidad, digamos, hablar de disco hoy en estas nuevas modalidades, estaríamos hablando de que estamos grabando nuestro segundo contenido que lo vamos a ir lanzando, digamos, en forma de simple. Digo esto porque la modalidad de disco ha quedado un poquito ya, digamos, relegada en cuanto a las nuevas formas de distribuir la música. Hoy básicamente se trabaja netamente sobre plataformas digitales. Entonces, disco físico, digamos, ya no estaría dentro de los estándares actuales. Entonces, seguimos utilizando la forma de decir que estamos grabando nuestro segundo disco, pero sería, bueno, el material que se va a poder disfrutar en forma digital. Bien, bueno, ¿qué tan avanzado está ese material, como decías vos, que vamos a poder disfrutar en forma virtual, digital? Mira, la verdad que está súper avanzado porque es algo por lo que venimos trabajando hace ya un largo tiempo. Esta, digamos, esa situación mundial que estamos viviendo nos ha dado la posibilidad, digamos, viendo la parte del vaso llena, de poder detenernos más sobre ese material que lo veníamos haciendo muy lentamente y que ahora ya lo tenemos, ya estamos en el momento ideal para empezar a sacarlo. Así que está bastante avanzado, vamos a ir grabando, vamos a ir compartiendo los temas de a uno o de a dos canciones hasta completar lo que figurativamente nosotros consideramos que sería el álbum ya cerrado y la idea en general cerrada. Así que estamos trabajando en eso lo más rápido posible. ¿Cuántos temas musicales va a contener este segundo material? Mira, hasta el primer lanzamiento van a ser de cinco canciones, que va a ser el primer simple, y luego vienen cinco canciones más. Lo vamos a dividir en dos partes, digamos, por una cuestión ya más interna, digamos, que nosotros queremos de alguna manera hacer dos, dentro del mismo álbum, dos materiales con sonoridades diferentes. Doctor Kumano siempre se caracterizó por ser una banda que funciona a diferentes estilos, pero sobre todo los estilos urbanos, como es el hip-hop y el reggae, y también la música y el rock latinoamericano. Entonces, toda la primera parte va a ser bastante hip-hopera, bastante ligada al rap, con muchas líricas, con muchos sonidos de samplers y de máquinas. Y la segunda etapa del disco va a ser más tirada a lo analógico y a lo que comúnmente llamamos una banda más acústica. ¿Y cuánto hace que vienen trabajando en este nuevo material que van a presentar próximamente? Viene de bastante, porque, mirá, veníamos como muy detenidos con el tema, veníamos haciéndolo muy tranquilamente, así que todo el proceso prácticamente tiene más de un año, casi dos años que venimos armando las maquetas, armando, digamos, haciendo las tomas previas para ir escuchando, armando las bases. Entonces, pero eso no quiere decir que hace dos años que venimos laburando a full con eso, o sea, se ha ido retomando y dejando en diferentes etapas. Y, como te decía, en estos últimos tiempos, con esta quietud que hay, digamos, en cuanto a lo que es show en vivo y con todo lo que tiene que ver con la actividad que estábamos de alguna manera, los artistas acostumbrados a movernos, nos ha llevado a que lo agarremos ya más de lleno en estos últimos cuatro meses, por así decirlo. Bien, y cómo han llevado adelante esas grabaciones, pese a los ejemplos que nos estabas brindando minutos atrás, digo, cómo ha sido el ordenamiento para reunirse el equipo, poder ir grabando y, bueno, obviamente presentarlo, repito, lo más pronto posible. Sí, es que la particularidad es que estamos usando la mayor tecnología posible, entonces hoy, digamos, cada uno con los dispositivos que contamos vamos produciendo y generando prácticamente a la distancia y siempre, obviamente, hay un núcleo donde se junta todo, que es la parte de producción, que esa la estoy llevando a cabo yo, y que vamos grabando en diferentes etapas y en diferentes lugares, por ejemplo, las voces las estamos grabando en un estudio, la parte musical la estoy grabando yo acá en mi home studio, y después vamos uniendo todas las partes y vamos a terminar haciendo una masterización ya de todo el material en general. O sea que es bastante novedoso hasta para nosotros, si bien es una modalidad que lleva mucho, hace mucho tiempo que se realiza, pero que nosotros, como te decía, de alguna manera nos encontramos obligados a entender las nuevas formas y adaptarnos a las nuevas formas, y, bueno, lo vamos haciendo en diferentes lugares. La particularidad es que lo estamos grabando prácticamente en nuestros home studios, en nuestras casas. Mira vos, bueno, como venías explicando, no ha sido fácil, pero se han ido adaptando a todo el trabajo, con todo el material que tenían para irlo aplicando, ¿verdad? Claro, es que han sido muchos cambios muy fuertes y muy importantes dentro del sector. Primero, desde cambiar el ritmo y cambiar también los caminos en los cuales estábamos transitando. Entonces, tuvimos que también aprender y reconocer el nuevo camino, y ahora un poco ya más entendido y un poco más asimilado, después de todo el año que pasó, digamos, primero tuvo un proceso casi psicológico, por así decirlo, de adaptación, y, bueno, ahora estamos utilizando todas esas herramientas para bien. Bueno, perfecto. ¿Cómo está compuesto el equipo de Doctor Kumalo? Contanos esos detalles para recordarle a la audiencia que se renueva todos los días. Bueno, ya de hace años que, digamos, trabajamos en un equipo súper reducido, porque hoy somos un trío que, primero el dúo tradicional que es Martín Guillén en la voz, y, bueno, quien les habla, que hago toda la parte de producción y, bueno, además de tocar el teclado. Junto a David Rubio, que es el bajista de la banda, y luego se suman siempre músicos que nosotros decimos aleatorios, pero porque son los músicos que nos acompañan y se adaptan también a las circunstancias que el show requiera. Lo que pasa es que hablar hoy del show, el último show que hicimos fue en el verano, y la verdad que ha sido muy poco movimiento por la situación lógica que estamos viviendo. Pero Doctor Kumalo viene trabajando así en formato de trío ya desde hace un tiempo. Bien, perfecto. Bueno, entonces, se nos termina el tiempo. ¿Vos querés agregar algo más de lo cual no haya consultado yo, y que sea interesante conocer de nuestra parte? No, bueno, que aprovechar el espacio para decirle a la comunidad que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, pero que también se suscriban a nuestro canal de YouTube. Hoy es nuestro espacio por el cual estamos mostrando lo que hacemos, y por el cual pueden conocer nuestra música. Así que, y que apoyen, que sigan apoyando los artistas, que sigan apoyando el movimiento cultural independiente, sobre todo en estas circunstancias en las cuales el sector artístico y cultural necesita del apoyo de la gente. Perfecto. ¿Cómo los ubicamos en las redes sociales, Cristian? DR Kumalo, DR Doctor, Kumalo con K, y ahí nos pueden buscar en todas las plataformas, Spotify, YouTube, para escuchar nuestra música, y si no, a través de las redes sociales, también Facebook e Instagram. Bien. Agradecidos contigo, como siempre, por charlar unos minutos con nosotros y contar cómo trabajan, ¿sí? Cómo es la continuidad de la carrera artística de ustedes. En un año bastante complicado, producto de la presencia de la pandemia por el COVID-19, pero que no bajan los brazos, siempre están trabajando para seguir presentando nuevo material, y sorprendernos a todos aquellos que seguimos la música de ustedes. Gracias a ustedes, que tengas buenas tardes. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y por estar siempre atentos, y bueno, gracias por esta linda noche. Hasta pronto, chau, chau. Adiós, chau, chau. Cristian Rubio, integrante de Doctor Kumalo, hablando de la nueva presentación que se aproxima, es el nuevo trabajo, el segundo trabajo para ellos en Doctor Kumalo, y bueno, nos estuvo brindando detalles. ¡Gracias!